Ya ha terminado el fin de semana y unos cuantos días más. Hoy es un día gris y debo partir. En mi casa se han quedado partes de mí, se ha quedado parte de mi corazón, la mitad de mi corazón. Pero hay proyectos por los cuales trabajar y debo continuar con mi vida. ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias.